La siguiente información es una presentación del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia. Buenos días, les habla el predítero José Luis López de la Diócesis de Armenia. Estamos hoy celebrando la festividad de la transfiguración del Señor en el monte. Es un acontecimiento que nos recuerda que todos estamos llamados a subir en espíritu de oración hacia la presencia de Dios. Podemos alejarnos un poco del ruido del mundo, de las ocupaciones y prisas, de las inquietudes para estar a solas con el Señor y poder contemplar su gloria. Allí, en lo alto del monte, se da esa manifestación de la luz de Dios, del resplandor, del blanco de Jesús que nos invita a vivir la limpieza de corazón y del Padre que nos pide que escuchemos la voz de su Hijo amado. Como iglesia, necesitamos contemplar no solamente a Jesús transfigurado de dolor por sus heridas en la cruz, sino también a Jesús que anticipa su gloria a través de este acontecimiento radiante de la transfiguración y que nos invita a nosotros a vivir en la esperanza de que no solamente nos transfiguran los sufrimientos, las enfermedades, las preocupaciones, los miedos, sino que también un día con Él, nosotros, sus miembros desde el bautismo, brillaremos transfigurados en la gloria celestial. A todos ustedes, un abrazo y un feliz día de la transfiguración en Cristo. Fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.